Aquí no se duerme Aquí no se duerme No, 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 que no No, no, no Ustedes nunca maduraron ni a puya ni carburo Por eso se quedaron siendo duros Lo que yo facturo en 24 horas tirando el cálculo No lo vale tu presente, pasado ni futuro Tengo la agenda llena hasta el 2040 Dividieron por dinero y después lo unió la renta El banco no tiene cash por culpa de mi caleta Y compro un terreno desde la goma hasta la caleta Un punto de acción Tengo demasiado cuero Llegaron cuatro bucalela y cuero El único toto que bajo un bugatti palguero Tienen que unirse si las cuentas están en cero Vele salir, llevas una patana y termines guiando Por eso ustedes terminan mamando Que terminan mamando Que terminan mamando Ver que todo el mundo dudo Ese es que está controlando El dueño de todos los premios Récord y todos los cuartos El que te vuelve en vos por todos los idols El dueño de todos los premios Récord y todos los cuartos El que te vuelve en vos por todos los idols Porfirio Rubirosa ¡Porfirio Rubirosa! El culpable es que la acusiste en babosa No sé que te gusta cuando es loco te lo roza Ella se lo disfruta' valila y lo goza Porfirio Rubiro 14 El culpable es que la acusiste en babosa No sé que te gusta cuando es loco te lo roba Se lo disfruta, vacina y lo gusta. Que si tu mismo, levantate de la mano que parece que nos estoy perdiendo. Dígaselo con la cabeza o dígaselo con loneo. Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Lo mejor que yo, no creo, lo mejor que yo, no creo. Lo mejor que yo, no creo. Coco Leo, piloneo, tu vas del cocoleo, piloneo, tu más arca yo, no creo. My dick, bitch, my dick, bitch, what's up my dick, bitch, my dick, my dick, my dick, my dick, my dick, my dick, Febio, la negra, mi dick, 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 mi dick. Segundo tour en Europa, España, Ibiza, Holanda, soy portada de Playboy. Bésame el toto, tu mamá, montó esa polla mojada, un jefe para esta mamá, una pussycat en la cama, ayer voy en la Roma, na, peluca la tengo, lo cual yo lo tengo, diamante lo tengo, un toto gordo y jugoso lo tengo, lo pongo en tu cara, ese draco dispara, esa lengua la para, virales mis versos, imagen de Budweiser, NFT soldado, me fui mundial mientras tu mamá. Bésame que soy mamá, eh, pa' tu to' cuero yo soy mamá, eh, y hablo que rico tu mamá, maldita, pégate y mamá, eh, que tú sabes que soy mamá, eh, que en tarima yo soy mamá, eh, y hablo que rico tu mamá, maldita. Pégate y mamá, eh, y mi nombre si quieres fama, fama, todas quieras ser dominicana, es lo mismo corto que escama, manita. Si tienes calla porque yo te di gravilla, te quilla que pa' ti lleno y vitrilla, no te compare que yo te saque la milla, pobo pa' que te metí esta silla. Cierra del nil, el humo está saliendo que tape en el chorro. El humo está saliendo que tape en el chorro. El humo está saliendo, te pecan el chorón Cuando ella lo mueve, la chaca remenea Cuando ella lo mueve, la chaca remenea Juego nueve, llama a los bomberos, mira Este carro se está quemando ¿Qué es lo que se está quemando? Tú no estás viendo que es lo que Pablo está quemando Mando a comprar una verde que lo tiene alucinando El humo como una máquina lo está botando Los gatos, los gatos, por eso vienen gatas Que traigan todas las perras que hacen cata Compré una casa que tiene muelles y piscines y peces Tan grande que ando con el GPS Me quemo el pan sobao, huecando el ratrillao Pasamos de los tiendas dando maña y nunca se me estillao Hay toro, toro mata y hay toro, toro mata Loco como de falfar la mata Me gustan las tecatas, los tríos con la pata Baila por la plata, ella tira dulce a plata Si se acaba la week, ella tiene una mata Si se acaba la week, ella tiene una mata Mata, mata, cada vez que pueda dale duro Si viene pan de mi le doy más duro Tu música como lo anuncio, estoy loco que se acabe Tu demagogía en el pecho no cabe, lo mío si te cabe Pero abre la boca, yo lo tengo como del tamaño de un brazo de la roca Hoy te toca 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 Oye Es que en la calle una duro 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 Os acho mal a yo la majo duro 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 El dinero los hoseo duro, 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 en lo que este mn2 suena duro, 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 duro. oye, ya, te sacas tabu en la avenida. Ando con trebala. Dispuesta a lo que yo diga, o en la calle está de pinga. Quiero mucho romo, yo ando con la manilla. Mami, qué es lo que tú dices. Quiero que aterrices y que rejes el codice. Yo quiero que tú te piques de mi punta y te lo comas como un kipe. Mami, 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 m Un vierte, un pájalo, ¡ah! Porinas, que lo tengo yo, fúte con los cuatro, venta, ya que él es que le toco con los chukis mijo, que son los dicen que no. La para la leyenda cantando con un micrófono. Tú te escuchas, fuego, que te escuchas monotón. Ustedes debo a las 15 con la parte de San Fogón. Pa' subir, se la jalta, lo conta lo cuento. Mola, por sin telequina, las choricun al chapón. Mas me no me preguntes que es lo que tengo en el pacto cuenta claro que esto lo di es que no que no Ya miro yo, a mi ya miro yo Ya miro yo, a mi ya miro yo Ella pasa por el bloque un piripiropi Ella pasa por el bloque, un piripiropi, un piripiropi. La cola del tempo. Un piripiropi, un piripiropi, un piripiropi, un piripiropi. Lala, 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 lala. Un piripiropi, un piripiropi, un piripiropi, un piripiropi. POPI es una chukki, con la jilla en la teta. Siempre anda un monkey en la discoteca y me la pasa con una nota ahora en la NASA. La llevo en mi coche hasta su casa. Y ya misma ya está clara que soy un chukki de raza. Es una víbora, es una amenaza. Ella pasa por el bloque, un piripiropi. POPI, piripiropi. Ella pasa por el bloque, un piripiropi. opi, opi pipiri piropi, ella pasa por el bloque un piripiri opi Popi pipipiropi y ya pasa por el bloke un piripipiropi BopiwiPiRopi Lang link Lola Lang link Loli Ya lo lunes paké Ya lo martes paké Ya lo peca les hyg a gener Ya lo luglio pa' gener Ya lo tengo tu hoja Pueyo Domingo Pueyle va horsepower La lunes paké Ya lo martes paké Ya lo peca les pa' enter Ya lo jueves paké Ya lo viernes paké Domingo de desacato, parte de allanamiento. 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 Oye, yo lo que estoy es rico de por vida. Tú no tienes ni uno y tú me cuidas. Yo no traje la avenida, Dios me cuida. No se puede condenar para que estén en el SIDA. Palo en mi to se lleva vida, que se mame un nepe. Ando con los voltillos trepes, un 45 pa'l que me tope. Palo en mi to se lleva vida, que se mame un nepe. Ando con los voltillos trepes, un 45 pa'l que me tope. Los lunes pa' ella, los martes pa' ella, los miércoles pa' ella. Los jueves pa' ella, los viernes pa' ella, los todos pa' ella. Y los domingos, y la botella. Los lunes pa' ella, los martes pa' ella, los miércoles pa' ella. Los jueves pa' ella, los viernes pa' ella, los todos pa' ella. Y yo voy a mi fin de batirte Mmm, 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 mmm. Toco loco, ay pa, ay pa, ay pa, ay para, ay para. Toco loco, ay pa, ay pa, ay pa, ay para. Toco loco, ay pa, ay pa, ay pa, ay pa, ay pa, ay pa, ay pa. Hay pa que gocen pero no quiero a choche. Mami prende el philippe pero yo no quiero roce. El papel de la cartera yo le doy hasta que tose. La nota ni me dio que me da escuchando voces. Y pam, pim, pam una nota y pencima pa tu mamá y de frente tienes que mirar pa arriba Los códigos y los rango no se lo crean con saliva Yo sé que usted me la envío pero no le voy a la cima Bum, 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 bum Bum, 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 bum Bum, 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 bum Ando controlando, las mujeres me las to' robando Ando controlando, dime que es lo que te está pasando En la calle ando, ando controlando, ando Es un motorcito calibrando, calibrando, calibrando Chito calibrando Y lo pateo Y lo pateo Y lo pateo En la calle ando, ando controlando Ando, es un motorcito calibrando Ando, las mujeres me las to' robando Ando, dime que es lo que te está pasando En la calle ando, ando controlando Ando, es un motorcito calibrando Ando, las mujeres me las to' robando Ando, y tú miras Cuando lo pongo en una goma En una goma Cuando lo pongo en una goma En una goma Cuando lo pongo en una goma En una goma Cuando lo pongo en una goma En una goma Cuando lo pongo en una goma Vienen los policomas Y si lo acelero me le voy por una loma Ellos me encalzaron pero yo le dije toma Eran como siete y en la mano toma, toma Yo tengo un motor que cuando prende no se tranca Y si lo acelero en la avenida se levanta Ando con un par de mujeres que parecen plantas Ya no me dicen líricos, me dicen la volanta Se me va Se me va Y si lo acelero, me dicen la volanta Se me va Y anda en loquera Tienes tu cartera llena Se me va Y anda en loquera Tienes tu cartera llena Lo de paria Tienes tu cartera llena Monta, 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 monta Monta a to monta, 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 monta. No toma la, yo soy el final de telenovela. Ella me quiere ver, no importa cómo sea. No importa dónde sea. Me llama Santa Claus porque me le meto por su chimenea. Menea, menea, póngalo para atrás con mi placa. Dale, sin pena. Menea, menea, te voy a matar con Manuel. Llámame con Corduela. Menea, 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 menea. La calle prendía, 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 PONTRATO, 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 SE VAN GATO UNA PRINTA NUEVA Y ANDER LOQUERA, TU TIRE TU CARTERA LLENA, DONDE PAJARÍA LA TORECITO, QUE TODO SE GUNNA. SORTE LOS KID Y A NADIE LE DIGO PA' UNDE VOY POR SI LA MOSQUÍ YA SE ACABAN LA PELIA DE ERILO GACHOSKI SOLTERO PORQUE QUIERO Y TU POR FEOSKI NO TE QUILLOSKI TOY SOLTEROSKI POR SI TE GUTOSKI QUE ME PUEN UN TIGUERE EN UNA CHEROSKI TOY SOLTEROSKI POR SI TE GUTOSKI QUE ME PUEN UN TIGUERE EN UNA CHEROSKI TOY SOLTEROSKI POR SI TE GUTOSKI TOY SOLTEROSKI POR SI TE GUTOSKI QUE ME PUEN UN TIGUERE EN UNA CHEROSKI TOY SOLTEROSKI POR SI TE GUTOSKI QUE ME PUEN UN TIGUERE EN UNA CHEROSKI VEN A ME PAPI QUE YO ANDO SOLITO YO TENGO TODO LO QUE TU NECESITAS SE QUE TE GUTOS, SE QUE TE ENCITAS COMO YO TE MOVO ESAS CINTURITAS EN UNA CHEROSKI VAMO INVOLUCRANDO DESACATAO UN CORITO SAO NADIO VA SABE COMO LA PASAMO TE PUEN DETENENO, ESTO NO ES PA CASAR ALOSKI Y MALOSKI YA SIE QUE ME GUSTA LLEGÓ LA MAS GUERRE, LLEGÓ LA MAS PUTA ALOSKI Y MALOSKI YA SIE QUE ME GUSTA LLEGÓ LA MAS GUERRE, LLEGÓ LA MAS PUTA WI, 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 WI TIGUERE EN UNA CHEROSKI POR SI TE GUTOSKI TE GUTOSKI TE GUTOSKI